Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar un poco sobre la carga pública y cómo eso se relaciona a los recursos comunitarios que hemos encontrado para la comunidad. Yo soy Katherine McConnell y trabajo aquí en la ACLU de Colorado y vamos a empezar con una breve descripción de lo que es la carga pública. Entonces, la carga pública es una nueva regla que se implementaron el 24 de febrero de este año. Son reglas nuevas. Todavía había lo que se llamaba la carga pública antes, pero ahora son reglas más estrictas. Entonces, lo que es una es lo que se llama una causa de invisibilidad y eso es una razón por lo cual puede negarse una visa o la residencia porque crean que es probable que se va a convertir dependiente de los beneficios gubernamentales. Y ser una carga pública significa que el gobierno puede negarse la aplicación para la residencia en los Estados Unidos. Las personas que tienen que preocuparse por eso son los que van a solicitar la residencia. Después, solamente aplica a los que van a solicitar la residencia después del 24 de febrero de este año. Así que si van a solicitarlo en el futuro o están pensando hacerlo ahora, tienen que tener en mente que estas nuevas reglas existen. Y las aplicaciones que ya solicitaron antes del 24 de febrero no van a ser revisadas bajo las nuevas reglas de carga pública. Pero como ya mencioné antes, había otras reglas de carga pública pública no tan estrictas, pero todavía existieron. Eso no se aplica a los que están solicitando el asilio ni a los refugiados y la mayoría de las visas T y U y el acto sobre la violencia contra las mujeres. Entonces, para hacer la determinación van a revisar ciertos factores que están considerados de mayor o menor peso a favor o en contra de ser una carga pública. Son los oficiales de inmigración que hacen la determinación final y entonces no hay como un cierto número de factores positivos que que puede tener una persona para asegurarse una determinación buena. Lo más importante sobre eso son los recursos que está recibiendo una persona. Van a ver todos los recursos públicos. Entonces, esos son los recursos que vienen del gobierno. Esos, como tenemos aquí, incluyen los beneficios monetarios públicos, el Medicaid financiado por el gobierno, el programa de SNAP que antes eran los cupones, cupones, cupones alimenticias, la asistencia para la vivienda bajo la sección 8. Son, esos son los recursos principales que van a ver el gobierno. También otros factores que van a considerar son su competencia en inglés, su calefacción crediticia, sus condiciones médicas, el acceso al seguro médico y sus ingresos. Esos, nada más es una tabla con esos recursos. Entonces, los con mayor peso negativo están aquí. Si usted tiene un permiso de trabajo, pero no está empleado actualmente o no es probable que va a recibir un empleo en el futuro, eso puede ser un peso negativo. Especialmente si usted no tiene, no tenga un esposo o cónyuge que le puede apoyar. Entonces, lo, el, el factor más conocido es esto es que usted ha recibido o ha sido aprobado para recibir uno o más de los beneficios públicos públicos por más de doce meses en total durante un periodo de treinta y seis meses. Entonces, si usted ha recibido, por ejemplo, dos beneficios públicos por seis meses, son agregados. Entonces, esos serían los doce meses para para considerarse como una carga pública. También si usted ha sido diagnosticado con una condición médica que requiere un tratamiento muy caro y usted no tiene el seguro médico, no puede pagar. Eso es un factor negativo. También si ha sido declarado como una carga pública en el pasado. Los que tienen un mayor peso positivo, entonces esos son muy buenos, son si usted recibe más de doscientos cincuenta por ciento de los alimentos federales de pobreza en sus ingresos. Esos son los diferentes niveles para los diferentes tamaños de familia. También si usted tiene el seguro médico privado, puede probar que va a poder recibir el seguro médico privado al recibir la residencia. Eso es un factor bastante positivo. Y los otros factores que van a considerar son su edad, su salud, su estatus familiar, todos los bienes y recursos que tiene, su estatus financiero, su educación y habilidades. Esas son habilidades en el trabajo. También si puede declararse autosuficiente o si tiene una declaración jurada de apoyo económico. Y eso nada más si uno de sus familiares puede decir que puede pagar los costos si usted no puede pagar algo y no, entonces no va a tener que recibir algún beneficio público del gobierno. Entonces, para solicitar la residencia, van a tener que llenar este formulario. Y vamos a repasar brevemente lo que tienen que poner y la todos los documentos que van a necesitar para hacer la aplicación. Esos incluyen sus ingresos del hogar y tienen que proveer su declaración de impuestos más recientes. También tiene que incluir todos los beneficios públicos y si son monetarios lo que están recibiendo de ellos. Además, todos los activos o bienes familiares, como si tenga una casa o algo. También los deudas que usted tenga, tiene que tener todo sobre su hipoteca, sus préstamos automovilísticos, sus deudas de las tarjetas de crédito o cualquier otro préstamo que tenga. También tiene que proveer una calificación crediticia. Eso, si quieren eso de su país de ciudadanía, pero también de los Estados Unidos. Si ha sido en bancarrota, tiene que proveer más información sobre eso. Tiene que tener una prueba del seguro médico. Entonces, si ya tiene el seguro médico, tiene que tener alguna documentación de eso. También, si tenga seguro médico en su país de ciudadanía, pueden proveer eso. Además, como ya mencionamos, tiene que reportar todos los beneficios públicos que ha recibido o que está recibiendo actualmente. También, si ha aplicado para cualquier beneficio público, tiene que poner eso también. Estos incluyen la asistencia federal, estatal, local para el mantenimiento de ingresos. Entonces, si ha sido recibiendo pagos mensualmente o regularmente, eso son para el mantenimiento de ingresos. Tienen que reportar si está recibiendo el seguro de ingreso suplementario. TANF, los programas de cualquier asistencia general del gobierno. Los programas como SNAP, que antes serán los cupones de alimentos o los food stamps. La asistencia para la vivienda o la sección 8. Y también la mayoría de los tipos de Medicaid. Hay algunas exclusiones como el Medicaid de emergencia que están utilizando para tratar el coronavirus, pero eso también es posible que va a tener que reportarlo. Además, están buscando una prueba de su educación. Entonces, si ha recibido un título de la secundaria o su GED, tiene que proveer eso. Cualquier habilidad ocupacional, como una licencia o certificado para hacer algún tipo de trabajo. Y también su competencia en inglés. Entonces, si ha tomado alguna clase de inglés, van a querer ver algún tipo de documentación sobre eso. Y bueno, ahora quiero hablar un poco sobre los recursos que hemos recopilado que tienen que ver con el coronavirus y cómo ellos se relacionan a la carga pública. Entonces, hace unas semanas pusimos un video en Facebook sobre los recursos y una hoja de recursos que tenemos para los migrantes. Son accesibles para todas las personas, incluso las personas indocumentadas. Entonces, si quieren ver los recursos pueden visitar estos vínculos. El primer es nuestro sitio que tiene recursos para los migrantes y las personas indocumentadas. El segundo recurso es una hoja de Google que tiene un poquito más información sobre cada recurso. Pero también incluye información sobre si es probable que ese recurso va a figurar en la prueba de carga pública. Pero específicamente, algunos de los recursos en que hemos recibido las más preguntas son los recursos que tienen que ver con el Medicaid y los bancos de comida. Entonces, voy a contestar y aclarar alguna de esa confusión. Entonces, el gobierno ha dicho que si usted va a utilizar el Medicaid de emergencia o el Medicaid solamente para las pruebas o el tratamiento o la prevención como una vacuna para el coronavirus, eso no va a tener un impacto negativo sobre la prueba de carga pública. Entonces, si solamente lo van a usar para algo relacionado al coronavirus, pueden hacer eso y probablemente no va a tener un impacto bastante negativo en esa prueba de carga pública. Lo que quiero mencionar es que si usted ya recibe el Medicaid, todavía tiene que reportarlo y tiene que incluirlo en su aplicación y eso sí puede tener un impacto. Pero si puede tener alguna prueba que solamente lo estaba utilizando para el coronavirus, tendrá ojalá un impacto no tan negativo. Sobre los bancos de comida, esos no van a tener ningún impacto negativo sobre la carga pública. Entonces, por favor, vayan a los bancos de comida. Tenemos muchos recursos y mucha información sobre los diferentes bancos de comida en cada condado de Colorado en esos sitios, en la página anterior. Entonces, por favor, vayan a esos porque queremos que todos tengan la comida necesaria. Otros recursos que hemos visto con el coronavirus son los de asistencia para los pagos de alquiler y también la asistencia para los pagos de las utilidades. Entonces, esos, si vienen de una organización privada o sea una organización sin fines de lucro, es probable que no van a tener un impacto negativo sobre la prueba de carga pública. Porque vienen de una fuente privada, especialmente si son una existencia monetaria de solo una vez, es probable que no van a tener un impacto negativo. Pero si vienen de alguna fuente gubernamental o alguna fuente público como de la ciudad, del estado, eso sí son más probables que van a tener un impacto sobre la carga pública. Entonces, por favor, hablen con un abogado antes de solicitarlos si están preocupados por su aplicación de residencia en la carga pública. El LIB no tiene un impacto negativo sobre la carga pública. Es un programa para la asistencia de, para los pagos de energía o para la luz. Y en general, la regla es que los beneficios monetarios de solo una vez que vienen de los, de las organizaciones privadas, esas no tendrán un impacto negativo. Los que van a tener un impacto negativo y que van a considerar en la prueba de carga pública son los que vienen de algún fuente público del gobierno y que son para el mantenimiento de ingresos. Entonces, si son mensualmente o algo que es un pago regular, esos son los recursos que están, están viendo. Y uno de los recursos que queremos destacar es eso que se llame, que se llama el Colorado PBT. Eso es un recurso para las familias con niños que reciben las comidas escolares gratuitos o de precio reducido. Entonces, este recurso puede ser la, los padres de estos niños y van a recibir 5 dólares por cada día escolar que, en que los niños no podían ir a la escuela en marzo, abril y mayo debido al coronavirus. Entonces, no recibieron los, las comidas en la escuela. Entonces, lo que van a recibir es una tarjeta con la cantidad determinada para cada día que, que faltarán en la escuela. Y eso no tendrá ningún efecto sobre la carga pública. Entonces, si reciben el SNAP, lo van a recibir automáticamente. Pero si no reciben SNAP, tendrán que aplicar para el dinero, para la tarjeta. Y pueden hacer eso en ese sitio que tenemos abajo. Y bueno, si quieren más información sobre estos recursos, sobre la carga pública, pueden ponerse en contacto con nosotros. Esto es el correo de la Coordinadora de Migración. Y también pueden visitar nuestro sitio web. Estos son algunas de las referencias que pueden usar si tienen más preguntas sobre la carga pública y lo que hablemos. Y gracias por ver. Que tengan un buen día.